No hay tanta presa, pero para arriba sí vamos a hacer un poquito de presa. ¿Qué pasa si alguien va a hacer? Casa del Fin. Bueno, Casa del Fin, hoy es de 1981. ¿Las vamos a la cámara? Eso. Vemos aquí lo que se llama el trompo. ¿Las vamos a la cámara? Vemos acá. Lleta de 186. ¿Las todas las otras? Pá Cry. ¿Alguien? 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 Gracias por ver el video.